La tarántula goliad, terafosa blondi, es un depredador carnívoro y se alimenta principalmente de insectos, otros artrópodos pequeños, vertebrados, como lagartijas y ratones. En la naturaleza, la tarántula goliad caza activamente sus presas durante la noche. Las presas típicas incluyen también grillos, cucarachas, escarabajos, polillas y otras arañas mucho más pequeñas. También se sabe que ocasionalmente capturan vertebrados como pájaros y por eso se les denomina arañas pajareras. Cuando una tarántula goliad encuentra a una presa, rápidamente la inmoviliza con una mordedura venenosa y la envuelve en seda para poder alimentarse de ella sin que se le vaya a ir.